El pasado 1 de febrero y en el marco del evento Jóvenes Construyendo el Futuro, generando oportunidades 2024, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial, Tenaris Tamsa fue reconocida por participación de excelencia en la red del Consejo Coordinador Empresarial, Talento Aplicado, a través de la cual y durante cinco años ha brindado más de 500 horas de capacitación a más de 200 jóvenes de diferentes sectores. Para Tenaris Tamsa, el impulso del desarrollo sostenible y el progreso de las comunidades en las que tiene presencia constituye un pilar fundamental de su identidad industrial. Es por esto por lo que hace más de siete décadas la empresa cuenta con un proyecto global y de largo plazo centrado en la educación y el desarrollo de habilidades, como cimientos esenciales para el progreso tanto a nivel individual como social. Su trabajo para con sus aprendices ha sido caso de éxito presentado no solo en diversos foros nacionales, sino como mejor práctica de la iniciativa privada en países de Centroamérica, donde también se ha implementado el programa. Gracias.